Las envidias no dan paso sin cuarache, mi cuarteta y mi retache ya llego En mis topes nunca azotan los laguaches, no tropiezan mis cuaraches, aunque lodo los trozo De la sierra de donde salió mi gente, soy guerrero y de la ciencia pa' pelear Y mis padres fueron de tierra caliente, doy mi sangre por mi gente, de guerrero en Michoacán Mis sombreros no confundan con ninguno, es un rango que se debe respetar Lo punteamos porque así somos los hombres, en guerrero y donde andemos nos daremos a notar Y seguimos avanzando El olor que se desprende de la tierra, cuando el agua nos comienza a remontar Que bonito es pasearse por la sierra, por los cerros a caballo, ver el maíz quilotear La palabra se respeta entre los hombres, con charadas, emborrachando mezcal Que me arrimen los licores, me usaré, que viva tierra caliente, yo me quiero emborrachar La cultura que desciende de mi tierra, los valores que se deben respetar Porque somos de pistolas de caballo, porque somos puros gallos, porque soy de Michoacán